Hola humanos, terrícolas, amigos y suscriptores, os saluda Kaump. Y he de decirles que después de ver el capítulo de Steven Universe, Earthlings, que en español es terrícolas, me dejó totalmente asqueado. Porque de solo pensar en este adefesio, que se llama fusión entre Steven y Amatista, es poco decir. Lo que te digo ahora es solo mi opinión. Si ustedes tienen una opinión diferente, me la pueden decir en los comentarios. Y te recomiendo que veas el capítulo. Vas a encontrar un enlace en la descripción del video. Al igual que la wiki de Steven Universe, de la que saqué esta información. Prepárate para ver Smokey Quartz. What the fuck? Primero vamos a comenzar por la apariencia. Smokey Quartz. Tiene un tono de piel color marrón grisáceo oscuro. Su pelo es castaño, corto, esponjoso y descuidado. Tiene pecas de color amarillo, formándose en sus mejillas de ambos lados de la cara y en ambos hombros. Uno de sus ojos está tapado por el fleco, como en el caso de Amatista. Tiene tres brazos. Uno en el lado izquierdo y dos brazos unidos por al mismo codo. Además separados. Y tiene el peso de Amatista y Steven combinados. Lo cual rompe la camiseta de Steven que lleva puesta. Y hace notar más las tirantes de Amatista que tiene en su traje. Y se parece más a Amatista que a Steven. Desde mi punto de vista, todo lo que hicieron en la apariencia está mal. Un adefesio. Un horror de las fusiones entre gemas. Es increíble que esta fusión no le duela a ninguno de las dos pensando que son más fuertes que Jasper. En el episodio de Air Lines. Pero, ¿qué es esto? ¿A quién se le ocurrió una fusión tan defectuosa, asquerosa y deformada? Sin embargo, este es solo el primer capítulo de Steven Universe en el que sale esta fusión. El cual fue estrenado el 8 de agosto de 2016 en Estados Unidos. Y el siguiente, Know Your Fusion. Estrenado el 12 de agosto del mismo año. Estos todavía no se estrenan en Latinoamérica o España. Por lo cual, estos dos episodios están subtitulados. En la descripción vas a encontrar enlaces de los dos capítulos. Moki Quartz, comparada a las dos personalidades. Tiene una actitud orgullosa, sin llegar a ser grosera. Burlona, incluso cuando se trata de pelear. Suele hablar sobre sí misma en tercera persona. Tiene el humor de Steven y Amatista. Combinados el cual puede resultar algo infantil y ahora desagradable. Maneja las situaciones a su manera. La cual también está mal. Pero a pesar de todas sus características ya mencionadas. Es centrada en lo que debe hacer y cómo debe actuar. Lo único bueno de ella son sus poderes. Aunque no lo parezca, es ágil y flexible. Aunque no se han demostrado aún del todo sus poderes. Es una buena contrincante en batalla. Ya que puede atacar y esquivar en un abrir y cerrar de ojos. Puede invocar el látigo de Amatista y el escudo de Steven. Y puede combinarlos para hacer un yo-yo de Smokey Quartz. Una arma de combate ofensiva. Y como todas las gemas, puede cambiar de forma. Y encapsular objetos con burbujas. El yo-yo de Smokey Quartz. Puede invocar hasta tres a la vez. Los movimientos que realiza al atacar. Se basan en trucos populares del yo-yo. Es capaz de hacer girar sus yo-yos a una velocidad sorprendente. Para que actúen a modo de ventiladores. Que lanzan unas potentes ráfagas de fuego a sus enemigos. Puede crear un tornado. Si hace girar sus tres yo-yos a la vez. Puede girar en un eje de 360 grados sobre sí misma a gran velocidad como una peonza para atacar. Logra esquivar ataques usando a su favor las características de su entorno para realizar impresionantes acrobacias. Puede caer a la velocidad que ella desee. Esta habilidad la tiene por parte de Steven. En Aird Lines. La cual es la segunda parte del episodio beta. Donde Peridot lleva a Steven y a Matista a la guardería. De donde salió Jasper. Ellos se encuentran con ella. Después de estar hablando. Y Jasper intenta fusionarse con una gema corrompida. Que está tratando de salir de una cárcel. Pero la fusión no duró mucho. Ahí se da cuenta que ninguna gema con la que se fusiona quiere quedarse. Debido a que las fusiones que ha hecho Jasper son inestables. Después de eso ella se corrompe. La fusión de Smoke y Quar se separa. Y Jasper antes de dar el golpe final a Steven y a Matista. Peridot mata a Jasper. Clavándole un fierro en su pecho con su poder de telequinesis. En sus últimos momentos de vida le dice a Steven que Rose destruyó a Diamante Rosado. En el capítulo Know Your Fusion de la cuarta temporada. Smoke y Quar se presenta ante Garnet y Perla. Las cuales se fusionan y la llevan a la habitación de Sardonyx. En la cual ella le hace algunas pruebas a Smoke y para compararse con sus logros que obtuvo con las otras fusiones. Como Opalo, Sugalite y Alejandrita. Las cuales fallan. Esto hace desconcertar a Sardonyx. La fusión se separa. La habitación casi es destruida por un terremoto. Y Smokey salva a Garnet y Perla del terremoto. Sacándolas de la habitación y volviendo a la casa de Steven. En la cual Smokey se desfusiona. El primer capítulo está bien. Pero después, cuando se fusionan Steven y a Matista. Es decepcionante y horrible. Y el segundo capítulo es pésimo. No contiene nada de batalla. Y me hace asquear aún más de esta fusión. Digo, ¿A quién carajo se le ocurrió esto? ¿Y cómo no se dio cuenta de que estaba mal? Pues como toda animación, también tiene fanarts. Sin embargo, estos dibujos, hechos por fans. Algunos han podido mejorar esta fusión. Otras quedaron en el mismo desastre. Y la regla 34, la cual superan las fusiones en imágenes. Este no es el caso. Tiene un total decepcionante y desagradable de 13 imágenes. Quizá cuando ustedes estén viendo este video, aumenten. Que aunque han mejorado sus atributos, la tienen más gorda que en el dibujo original. Entre todas las fusiones que existen en el mundo de gemas de Steven Universe. ¿A quién se le ocurrió esto? Y la voz original de Smokey Quartz es Natasha Lyonne. Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado el video. Si es así, dale like y compártelo. Suscríbete a mi canal para ver más de mis videos. Sígueme por Twitter. Abajo en la descripción encontrarás su link. Se despide Kaum1HimKarrey.